¡Sus mamá se está muriendo porque vos, vos le cagaste la vida! Nosotros no hablamos muy seguido, pero tenemos muchas cosas en común, ¿sabes? Yo a tu madre la conozco de toda la vida, a tu hermano y a vos los vi crecer. Cometí un grave error al no confesarte que eras adoptado. Ahora solo quiero protegerte. Quiero protegerte de Octavio. El gran maestre, nuestro jefe supremo. Mi padre no pudo venir. Yo soy el nuevo jefe de la logia. Aquí se acerca el intendente. El intendente cumple. Adiós, Vicente. En paz descanses. Adiós.